Luego de la gran exhibición de Max Verstappen en el inicio de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein, su padre ha dado la otra sorpresiva noticia y es que se ha lanzado contra Christian Horner a quien le recuerda que pasó por un tema legal por una denuncia de conducta inapropiada y por ello debería dejar su cargo. Según los medios de Daily Mail y Telegraph, Hoss Verstappen ha dado a conocer su descontento de que Horner siga al frente de la escudería donde brilla su hijo. Las declaraciones van en torno a que el equipo podría partirse si Horner se mantiene al frente. El equipo está en peligro de partirse, no se puede seguir así. Va a explotar. Va de víctima cuando él es quien está causando los problemas. Hay tensión mientras él siga en el puesto, comentó. No es la primera vez que se ha dado a conocer que la familia Verstappen se mete con el jefe de Bad Bull, justo cuando se dio a conocer la noticia de la denuncia contra él. Varios medios internacionales tocaron el tema asegurando que Joss Verstappen era el detractor número uno de Horner y pedía ya su salida. Incluso se habló de que había una traición y que desde que un Verstappen había sido filtrada la información de la denuncia que tenía Horner en su contra hace unos días la cual ya ha sido desestimada. Por ahora en Red Bull se mantiene igual, Christian Horner no ha querido responder a ninguna provocación que le ha generado su situación, por lo que solo ha buscado seguir adelante con su trabajo, el cual arrancó bien con una doble victoria en Bahrein con el 1-2.